Impacto de la nueva reforma fiscal en tus bolsillos. La nueva propuesta de reforma fiscal en la República Dominicana busca abordar diversos aspectos de la economía del país, enfocándose en aumentar la recaudación fiscal, mejorar la equidad del sistema tributario y financiar programas sociales. A continuación, te presento un resumen detallado. Objetivos de la reforma. Aumentar la recaudación fiscal. Se busca incrementar los ingresos del Estado para financiar obras públicas y servicios básicos. Equidad fiscal. La reforma pretende cerrar brechas en el sistema tributario, asegurando que los sectores con mayores ingresos contribuyan de manera justa. Estimular el crecimiento económico. Se aspira a fomentar la inversión privada y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, pymes. Se prevé un aumento en la tasa de impuestos para las personas y empresas con mayores ingresos, lo que podría generar descontento entre estos grupos. También de habla de aplicar un impuesto a los creadores de contenido digitales el cual tiene a ese sector muy desconcertados. Clases medias y bajas. Aunque se intentará aliviar la carga tributaria para los sectores más vulnerables, algunos impuestos indirectos pueden impactar de manera negativa a estos grupos los cuales ya comenzaron a alzar sus voces en contra de dicha reforma. Beneficios programas sociales. Se espera que la recaudación adicional financie programas de salud, educación y asistencia social, beneficiando directamente a los sectores más necesitados. El plan incluye algunas medidas específicas que podrían facilitar el acceso a créditos y reducir la carga fiscal para pequeñas empresas, fomentando la creación de empleo. Viabilidad de la reforma. La implementación de la reforma dependerá de apoyo político. Necesitará el consenso de diversos sectores, incluidos partidos políticos y la sociedad civil. Capacidad administrativa. La administración tributaria deberá estar preparada para manejar cambios en el sistema y asegurar el cumplimiento de las nuevas normativas. Posibles escenarios. Éxitos en la implementación. Si se logra un consenso y una administración efectiva, la reforma podría mejorar significativamente la situación fiscal y social del país. Resistencia y protestas. Si los grupos afectados reaccionan con descontento, podrían surgir protestas que obstaculicen la ejecución de la reforma. Desviaciones en el peor de los casos. Podrían presentarse dificultades en la implementación, generando un estancamiento que no resuelva los problemas fiscales existentes. Conclusión. La reforma fiscal en la República Dominicana es un tema complejo que, si se ejecuta correctamente, podría tener un impacto positivo en la economía y en el bienestar social. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para negociar con los diferentes sectores y garantizar una administración fiscal eficiente. La situación está aún en desarrollo, y su desenlace podría tener repercusiones significativas en el futuro del país.